Se esconde entonces para brillar con las flositas. Esto mi amor, qué lindo. Llorando como yo lloro. Son imosas cabañas, este bonito paisaje. Un saludo con todo mi corazón sincero a todos mis hermanos que nos miren en Cuenca Limpia. En este momento voy a realizar una limpia energética a la señorita Claudia. Para que salga todo lo negativo, todo el estrés, toda esa nostalgia, esa tristeza. Voy a comenzar con el aromita del jazmín que está preparado de las florcitas del jazmín. Muétrele la manita mi amor. Actívele. Inhale profundo. Respire con fuerza. Padre, ya había escogido las florcitas, bueno, coloriditas, como a veces el solcito se esconde. Entonces para brillar con las florcitas amarillas, despejar su mentecita del estrés, de la tristeza. Tiene un aroma bien lindo. Inhale. En nombre de Diosito, Padre del Hijo del Espíritu Santo. En nombre de Papito Dios, que salga todo el mal viento, mal aire. Tres, 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 tres. Tres, 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 tres inhala mi amor, el aroma de las flores esto es al realizar la limpia con las flores estoy tratando de llenar ese espacio vacío en su corazón, en su mente ya que las florcitas son visitadas por nuestro hermano el colibrí ellos nos llenan de energía al utilizar las florcitas también estoy tratando de llenar esa energía de nuestro hermano el colibrí ya que ellos al chupar el néctar de las flores también dejan su energía en las florcitas entonces he observado mucho y pues me nació de corazón hacerla limpia con las florcitas porque sé que esa energía va a transmitir a usted no 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 en tus ojos no 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 y no, en mi boca el Conecchi, cero. pues devolvimos a nuestra pachamamita las tallas que se han quedado de las flores y voy a realizar también con las sonajitas que ellas también les activan todas las células esas hormonas que están muertas las 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 hormonas que están muertas sus paperbackos ¡Suscríbete! Hermanos míos, he utilizado el upa, upa, también significa con tu buena energía, que salga, que salga todo ese mal de la persona, el mal viento, sus malos aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Upa, upa, 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 upa! Mi amor, voy a aromatizar con el jazmín, inhale profundo, voy a aromatizar mis manos, porque le voy a sacar los solcitos, también es parte de la sanación, parte de la limpia mismo, ya. Otras veces he hecho con el masaje, pero ahora voy a hacer primero los solcitos, tranquila mi amor, eso que lindo. está un poquito medio duro pero bueno a ver eso que lindo que sale las partes también que relaja bonita nuestra cabecita también como no todo contacta con nuestro cuerpito nuestro corazoncito lindo que salen los solcitos eso que lindo mi amor esto es vamos a concluir con los solcitos ya que lindo no salen duro pero salen eso que lindo lindo mi amor esto que lindo también vamos a hacer un pequeño masajito en la cabecita y bueno cuando vamos haciendo el masaje lo vamos cantando también ya usted me ayuda usted sabe de alguna canción bonita enséñame vamos haciendo el masajito en la cabecita le hacemos solo con las cienitas del dedo para que se reactiven todos sus cueros cabelludos esto mi amor que lindo no estamos aquí en este bonito lugar que la brisa del viento juegue con sus cabellos deje la energía positiva cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo llorando 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 está cantando como yo canto san juan san juan llorando como yo lloro mi soledad mi amor que el vientito juegue con su cabellito es algo tan lindo tan natural le voy a sacar las cuerdas del cuello ya porque le he notado un poquito tensa ya relajadita mi amor sin miedo mueva la cabecita lindo eso que lindo que lindo mi amor estamos aquí rodeados de nuestras naturalezas nuestros hermosos cabañas este bonito paisaje también vamos a cantar una cancioncita dedicada con mucho amor para todos los que nos miran este video como no para usted en especial en la soledad de mi chocita cojo el rondador y me pongo en tona en la soledad de mi chocita cojo el rondador y me pongo en tona un san juanito que le cantare a mi linda guambra dueña de mi amor a mi linda guambra dueña de mi amor linda guambra ven junto a mi quiero vivir así cantando soñando y riendo seré feliz con mi linda guambra que la amaré con mi linda guambra que la amaré espero que le haya gustado mi amor espero que le haya servido mucha relajación y a mi amor ojo ojos azules no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tú me juraste quererme quererme toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tú me juraste quererme 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 toda la vida tú me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tú te alejas y me dejas ya vivir en el campo en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella lloré por ella lloré por esos viajeros si acaso la encuentren dile que sin ella ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol como se verses nos vemos y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!